Hola, habla la doctora Claudia Rodesno, soy neumóloga pediatra y quiero hablarle acerca de influenza. Muchas veces hemos oído hablar acerca del virus de influenza. Es importante para esto ponernos la vacuna, la vacuna que nos cubre contra varios tipos de influenza porque este virus es muy agresivo. Es al inicio como una gripe común, pero tiene muchísima fiebre y el paciente se pone prontamente muy decaído. El diagnóstico de certeza se hace con test que se toman con hisopado de la garganta, pero es importante para hacer la identificación del virus y darle el tratamiento certero que necesita el tratamiento de influenza, que es un antiviral porque no necesita de antibióticos. Necesita el manejo de procesos de antialérgicos, antiinflamatorios, nebulizaciones y manejo de la vía aérea.